Vamos a ver en este video la tabla de honorarios que utilizaríamos en la profesión del CPA con el proyecto 459 si llega a ser una ley. Este proyecto lo que dice es que la Junta Técnica de Contabilidad podría dictar una tabla de referencia de honorarios mínimos. Al decir referencia, yo entiendo que referencia significa que la tabla no sería obligatoria. Obviamente la aspiración de muchos gremios siempre ha sido tener una tabla de honorarios mínimos legales que sean vinculantes para los asociados como una salvaguarda a la independencia. Es decir, que yo sé que si yo cobro eso, yo soy independiente del cliente mío porque por lo menos estoy garantizando mi independencia con el servicio de presto. De esa forma le pondríamos valores, es decir, 100, 300, 400, 500, lo que sea, a los servicios que presta el CPA y cada servicio tendría entonces un valor equivalente. Ese concepto lo entendemos bien, lo tienen los abogados, lo tienen otros gremios. Nosotros no lo tenemos en la contabilidad. La pregunta siempre ha sido por qué no lo tenemos, por qué no lo metemos en la ley. Y la respuesta siempre ha sido es si lo metemos en la ley rápidamente se desactualizarían estos valores. Entonces, pensemos, la ley tiene muchos años, más de 40 años, viene del 78, los días se transforman rápidamente en semanas, rápidamente en semanas, en meses, en meses, en años. Y si las cosas fueran como en el 78, todo el mundo estuviera todavía utilizando FinalNet por ahí y nadie está usando esas cosas. ¿Por qué? Porque el tiempo cambia en 42 años, pasan muchas cosas y evidentemente no usamos los mismos valores ni las mismas cosas que utilizábamos en el 78. Eso es cierto. Los valores en el tiempo no bajan. Al contrario, los valores en el tiempo siempre tienden a hacer exactamente lo contrario. Es decir, los valores tienden a subir. Lo que estaba haciendo en el 78 no va a darle lo mismo. Pero la pregunta en realidad sigue siendo cómo podemos lograr una tabla que sea obligatoria y que esté por ley. Yo creo que lo debemos fijar a algún tipo de índice. Por ejemplo, la revista The Economist en el 86 creó el concepto del índice Big Mac. ¿Por qué? Porque McDonald's hace tanta investigación de mercado para fijar su precio que nosotros podemos comparar ese precio versus el precio en otro lugar y comparamos qué tan valorada o infravalorada o sobrevalorada está una moneda en relación a la otra. Y existen otros índices. El índice iPhone se utiliza bastante también para poder medir algunas cosas porque Apple tiene bastante investigación y sabe cuánto puede alguien pagar en un mercado y en el otro. El índice Café Latte. Nosotros debemos buscar un índice actualizable como ese. Yo propongo la utilización de un índice que ya tenemos en la contabilidad, que es el sueldo mínimo contable. Es decir, lo que dictamos cada dos años en nuestro país sería nuestra unidad monetaria y además sería actualizable. ¿Por qué? Porque cada dos años el gobierno está actualizando cuánto es ese sueldo mínimo que incluye el sueldo mínimo de contabilidad. Por eso yo propongo que la tabla no tenga valores, no tenga 100, no tenga 500, tenga unidades monetarias. Es decir, cuatro salarios mínimos, dos salarios mínimos, diez salarios mínimos contables como un mínimo. Yo creo entonces que esta sería la salida para poder tener una tabla de honorarios en la ley. No en lo que dicte la Junta Técnica de Contabilidad, sino en la misma ley. Y de esa forma tener una tabla mínima de honorarios actualizable en el tiempo y que nos pueda servir para que esté en la ley, dentro de este proyecto de ley y no por una cosa que dependa de la Junta Técnica de Contabilidad. Esa sería mi propuesta. Yo sé que los autores del consenso no quieren decir que su proyecto es malo. Y yo lo entiendo. Pero yo animo a todos los que no somos autores de ese consenso a proponer nuestras cosas por vías distintas a las asociaciones, por todas las vías posibles y sabiendo los autores del consenso, ese es su hijo. Para un padre nunca hay un hijo feo. Ese hijo puede tener tres ojos, le falta la oreja, tiene un rabo. Ese es tu hijo, es muy humano, que sea lo más bonito para ti. Eso yo lo entiendo. Por lo tanto, yo no le voy a pedir jamás al autor de este proyecto que diga que ese proyecto está mal. Pero sí animo a todos los que no somos autores de ese consenso, autores de ese proyecto, a hacer nuestras aportaciones. Esta es la mía. Ojalá la tomen en cuenta. Y yo sé que han tomado en cuenta algunas cosas que se han informalmente comunicado por ahí. Si te gustó este video, círculalo entre los contadores. Círculalo entre los miembros del gremio. Visita mi página web Momento Fiscal. Sígueme en las redes sociales. Y participa en esta discusión. De todas las formas posibles. Fuera de las asociaciones, creo que logramos más. Contacta a tu diputado. Creo que logramos más contactando a nuestro diputado. Mi propuesta es fijar una tabla de honorario por ley. Que sea obligatoria, no de referencia. Y fijarla no con valores, sino con unidades monetarias del sueldo mínimo contable fijado en nuestro país cada dos años por las autoridades del Ministerio de Trabajo y el órgano ejecutivo. Gracias. 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 Gracias.